que rica esta lava si esta buenisima el no se ve que todavía no es enchufado el no creo que se ensuce no esta lloviendo ya porque de repente esta lloviendo y asi es de emoción si dejo de llover ya dejo de llover pues si este ya interrumpimos a la cara con la lavada lo que pasa es que casi no hablamos miren a ella casi no hablamos de ella imagínense si hay mas gente que manda saludos si hay mas gente que manda saludos si a Carla ya la conoce yo si quiero preguntar algo a este país me gustaría viajar a México a México y eso junto? voy a Colombia y te quieres meter algún día me voy a comprarse de hecho Carla porque Carla ya es mayor de edad asi que me la puedo llevar asi que ustedes que dijeron no si en serio un día de viajo me hace este me la voy a llevar asi que cuidadito Carla no te me dejes a cazar no en serio tenemos intención de ir a a Guatemala y a México pero primero a Guatemala primero Dios vamos a cumplir ese cuento primero para Guate esta mas cerca esta mas cerca por eso lo digo a México hay que revisar precios porque la verdad esta muy caro esta caro pero vos nunca salio del país no no te gustaría salir del país si para que si estaria chivo asi conociendo nuevos rumbos nuevas tierras nuevas personas nuevas personas cosas asi nuevas culturas si a vos dice que no le da asco no se ah mas por lo menos todavía le dije una pregunta le dije un dia asi verdad que vos no te vas a viajar todo el dia le dije no ah bueno ya la hice dije yo porque si algún dia viajamos no a ver que porque en verdad yo si tengo ese sueño y yo espero que una vez que Dios lo cumpla me puedes viajar entonces como Carla ya es parte de mi canal ya es integrante una integrante para verdad entonces este obviamente yo me la tengo que llevar no es compañera asi que este pero mi plan es ponerle mas las pilas porque me gustaría viajar en familia llevar a mi nomas llevar a mi hijo también a mi nomas llevar a mi nomas llevar a mi siempre me excluye no obviamente nosotros 3 somos parte del canal osea yo no tengo que estarte mencionando si ya lo sabes no la gente no sabe si y hasta hablar adecito que los copos me estan cayendo no porque no porque como esta diciendo ah por eso asi que de mi modo algún dia vamos a viajar a México no no esta bien esta bien de momento pues ni modo seguimos en el país vamos a ver que cual va a ser el primer lugar al que vamos a llevar a la Carla a visitar porque hasta el momento donde hemos podido salir solo hemos dado vueltas por todas las montañas pero ya pronto vamos a salir también asi que es una sorpresa obviamente asi que ojalá sorpresa para la gente sorpresa para la gente sorpresa para la gente porque mas o menos ya sabemos pero no se puede contar no se puede anticipar asi que ni modo apure asi que tenemos que bañarse tenemos que bañarse tenemos que bañarse tenemos que caminarlo vamos a ir a la tarde siempre vamos a ir a la tarde siempre siempre vamos a ir a la tarde de arriba ¿quien dijo? yo mujeres guerreras a ver vueltas vamos a ir la única ya es que ay me picaron los peces es que te quitan los peces muertos pero todos me estan mordiendo fíjate que no es por nada pero mira ahí abajo mira ahi me mordieron es que la verdad es una chacara no chacara mira aqui me picaron si me dolió yo creo que a cabal encontraron las cosas es que fue cuando andaba jugando por eso mira hoy el rio esta bien bonito dije a la gente que la gana de venir a meterle aquí fíjate de hecho veo muchos comentarios que a la gente le encanta esos lugares asi que si alguno de ustedes puede venir los quiere visitar aqui estamos disponibles para mostrarles los llevarlos a caminar para que vean lo que es caminar todos los días mentira aqui los van a dejar tirados al rio como van bueno no se este mes de octubre como va a estar de la cuestión de la lluvia porque supuestamente es lluvioso asi que hay que esperar que sea algo normal no asi es la cosa asi que tenemos que bañar y ponemos que hay o ya se puso claro allá es que no se ve ustedes vean lo que pasa es que los tirajitos que no se quieren lograr se caja es que quieren que los mojen solo los moja la lluvia pero con lo que acaba de llover creo que no se va a bajar creciente mira vos aquellas piedras que están allá si como ya hay yernos no lloró tanto ni antierna lloró mucho no porque esta lloró mucho no porque esta lloró mucho mira aquella piedra es que subía a la mitad y mira todo instalado si ahí se ve porque el lavadero ya lo ve pero mira aquellas piedras que están allá las que se ven ahí por ahí por aquí estaban si de hecho ahí había como un pequeño como lavaderito no se supe verdad allá adelante si y ya tampoco está esta feo estas piedras medio logran detener que no se les vaya a arruinar la poza ustedes porque si se lleva todas estas piedras se va a lavar completamente y ya vamos a lavar hay que tener todos los lavaderos allá no y decir que aquí hay sombra hay gente que lava y el bien solazo de la espalda todos hay gente cuando le queda lejos del río hasta la ponen como cintilla ajá y en lo que están lavando se están setando la ropa hay gente que le queda lejos un poco lejos del río llena ajá para que no llevarla tan húmedo de que peso ajá osea una de dos para que un corte de flores se caiga ajá hay gente que costumbra llevarla de ropa como algunos otros no lo que pasa es que una vez al mes lavan una vez al mes lavan entonces por eso yo no yo no se lavo así me da decepción si yo suelo con tener una toco caladita en la casa cuando haya llovido así en unos dos días y no lavar si es un topo ya ya no voy a poder un calcetín sucio y ya viene el estrés encima si miren que ahorita los 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 cuando se reciba estaba cobrando que va vez ese río el agua está allá arriba llega todo el agua miraba a los patas pero llegaban arriba yo si porque esos palos que están allá arriba todo estaba allá para que se que fuera desde el cerco hasta allí el agua fue el día que la gente se nos criticó porque nosotros habíamos grabado eso esa es ¿verdad? ese palo en verdad porque todavía tiene resistencia porque tiene piedras encima, entre las raíces, porque si no, quizás lo hubiera botado el problema es que si lo bota, va a ser gran hoyo y el río cuando vengan las crecientes va a romper ahí peligrosa la casa si, a veces cierto, y fíjate que la gente dice pero que este árbol tiene más posibilidad de caer para acá, o de para allá si, depende, depende creo que es más probable que caiga para acá, es decir, que si caiga para acá la calle va a caer si, entonces sería un desastre completo yo como que lo voy a hacer, me voy a quitar un árbol de estos si, es que es altísimo un amate va, no se llama amate eso es amate, no, amate va si, bueno pero igual, sigan lavando muchachas porque no nos van a terminar es más peligrosa así que creo que en la serie que viene vamos a ir ahí arriba así que pendientes, suscríbanse si no están suscritos bendiciones a todos, ya saben, nos vemos en un próximo video con Carla bendiciones gracias